Si soy capaz, me vuelvo a resucitar en medio de una canción Si lo hago mal, no dejes de susurrar que no hay sitio en tu colchón Mi corazón, a punto de caducar, estaré esperándote Y en el balcón, se fría como un cristal, antes de que despierte Mis sueños de bar en bar, y ya lo ves, soy fácil de convencer Con besos robados de un todo a cien, te dejo esparcidos por el hacer Por el hacer Mejor callar, y hacer del cielo un despan, y que nada sea como ayer Y acariciar, la sombra del pedestal, donde un día te encontré Ningún ritual, me vuelve a la realidad, como hizo aquel revolcón Y si no estás, me empacho de libertad, se vuelven las noches largas Y de amar hoy, graciosador, y ya lo ves Soy fácil de convencer, con besos robados de un todo a cien Que dejo esparcidos por el hacer Por el hacer Y otra vez, a revolver En las noches que me inventé De contenedores llenos de miel Que van calle abajo de un puntapié De un puntapié ¡Cállenta! Un puntapié De un puntapié Un puntapié Un puntapié Ah, ah, ah Las noches que me inventé, ya lo ves Soy fácil de convencer, con besos robados de un todo a quien Te dejo esparcidos por el acén Por el acén Y otra vez, a revolver, en las noches que me inventé De contenedores llenos de miel De banca y abajo de un puta piel Y otra vez, a revolver, en las noches que me inventé Y otra vez, a revolver, en las noches que me inventé No, Scotty doesn't know Scotty doesn't know Scotty doesn't know So don't tell Scotty Scotty doesn't know I can't believe he's so trusting While I'm right behind you thrusting Fiona's got him on the phone It's trying not to moan It's a three-way calling Scotty understands Scotty knows nothing Scotty doesn't know Scotty doesn't know Scotty doesn't know Don't tell Scotty Because Scotty doesn't know Scotty doesn't know So don't tell Scotty We'll put on a show, everyone will go Scotty doesn't know, Scotty doesn't know Scotty doesn't know The parking lot, why not? It's so cool when you're on time It's front lawn, in the snow Laughing so hard, Scotty doesn't know Scotty doesn't know I did it on his birthday Scotty doesn't know, Scotty doesn't know Scotty doesn't know, Scotty doesn't know Don't tell Scotty, Scotty doesn't know Scotty will know, Scotty has to know Scotty's gonna know, I'm gonna tell Scotty I'm gonna tell myself Scotty doesn't know 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 Scottie's gotta go